Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver la función contar.si en Microsoft Excel. Con esta función podemos contar las celdas en un intervalo que cumplan los criterios especificados. Esta función está disponible desde Excel 2007 y presenta dos argumentos, ambos obligatorios, que es el rango de datos y el criterio para realizar el conteo. Vamos a ver dos ejemplos para poder ver cómo utilizar esta función en la práctica. Así que, bueno, en un primer ejemplo tenemos una lista de meses con sus correspondientes totales de venta. Y aquí nos preguntan, ¿en cuántos meses se superaron los 10 millones? Entonces, dicho esto, vamos a utilizar la función contar.si porque necesitamos contar el número de meses que superaron los 10 millones en ventas. Y para esto necesitamos hacer un conteo condicionado. Así que el rango va a ser este de aquí, de los valores, y el criterio lo vamos a colocar dentro de comillas, colocamos el símbolo de mayor y colocamos 10 millones. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, control enter. Y vean que en total tenemos 4 meses que superaron los 10 millones de pesos en ventas. Y podemos comprobarlo. Aquí tenemos uno, tenemos otro, tenemos este de aquí, y tenemos finalmente diciembre. Y allí estarían los 4 meses. Ahora bien, también podemos utilizar esta función para evitar el ingreso de datos que ya existan. Es decir, que no se generen duplicados. Esto es algo que se busca mucho y es de gran utilidad. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos una tabla con el ID producto y el nombre del correspondiente producto. Así que lo que no queremos que suceda es que, por ejemplo, la persona llegue e ingrese el mismo código de producto que ya existía. Para ello vamos a seleccionar este rango y posteriormente nos vamos a la pestaña datos. Aquí nos vamos a la validación de datos y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos que sea personalizada y en la fórmula colocamos lo siguiente. Igual, contar.si, abrimos paréntesis. ¿El rango cuál va a ser? Bueno, va a ser toda la columna F, punto y coma. Y el criterio es que sea el primer valor de este rango seleccionado. Y lo igualamos a 1. Ahora nos vamos a mensaje de error y aquí le colocamos que sea de estilo alto. Y aquí en título le colocamos importante. Y en mensaje de error podemos colocar el código ingresado ya se encuentra registrado. Damos aceptar y vamos a probar. Aquí borramos este código y colocamos P001. Enter. Y vean que no nos permite ingresar ese código. Nos dice el código ingresado ya se encuentra registrado. Nuevamente podemos darle a reintentar. Cambiamos ese código por uno que no exista. Por ejemplo, P011. Enter. Y vean que ahora sí permitió ese ingreso. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este tutorial. Recuerden que pueden descargar este archivo desde la descripción del video. Y bueno, recuerden suscribirse, compartir el video si creen que le puede ser de utilidad a alguien más. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chau. Chau.